Porque el masaje es algo que da bien estar a las personas, ¿no es cierto? Más al adulto mayor. Hace un tiempo que estábamos hablando con Leila, pero realmente lo solicitamos a PAMI y bueno, viste, todo demora un poquitito en llegar, pero cuando nos avisaron dijimos, bueno, qué buena, qué buena oportunidad porque realmente ella tenía muchas ganas de venir y nosotros estamos chochos realmente porque es una chica que aportó muy mucho. Ella ya estaba trabajando en San Jerónimo y en el centro de jubilado, por lo tanto también nos sirve para aprender, ¿no es cierto? porque a esto lo estamos aprendiendo todos los días. Así que nos hallan muchos caminos y estamos contentos de tener a otra joven junto con nosotros, que es muy importante. Bien, bueno, ella es profesional, ¿realiza masajes? Este es el nuevo servicio. Sí, sí, ella es la que realiza los masajes, así que bueno, comenzamos dos veces por semana, son dos horas por día y bueno, comenzamos, ¿no es cierto? Ahora es una hora por persona, así que hay que sacar turno. Vamos a hacerlo siempre de dos a cuatro, los martes, los lunes y los viernes. Bien. Aquellos afiliados que quieran, digamos, recibir este servicio, tienen que pedir turno aquí al centro. Sí, tienen que venir al centro a pedir turno por cuestiones de organización, ¿no es cierto? Como todas las cosas, todos lo hacemos con turnos y organizaditos. Bien. ¿Esto es un aporte también que hace PAMI a lo que ustedes quieren realizar? Claro, es un aporte que también hace PAMI, sí, es por eso que teníamos que esperar a que ellos nos autoricen para empezar a hacerlo, ¿no es cierto? Seguramente muchos afiliados habían pedido este servicio porque es algo complementario a las otras actividades que ustedes están realizando también. Sí, y si bien, ¿no es cierto?, no es que sean masajes por un fisioterapeuta, son para, digamos, hacen al bienestar de las personas, ¿no es cierto? Digamos que es un mimo para nosotros y, bueno, nos ayuda a sentirnos mejor. Bien. Repetimos entonces, Ana, los días que va a estar la masajista aquí en el centro. En el centro va a estar los lunes y los viernes, de 2 a 4 de la tarde, pero hay que solicitar turno porque ya te digo, es una horita lo que dura el masaje, ¿no es cierto?, así que tenemos que organizarnos. ¿Quiénes vengan tienen que traer alguna orden o alguna indicación del médico o no? ¿Es a libertad de cada uno? No, 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 porque no es masaje, ya te digo, no es de quinesiólogos, es un masaje, no sé por qué se le da. No, 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 sencillamente tienen que ser asociados de PAMI, tienen que ser socios del centro jubilado para que nosotros podamos seguir avanzando, ¿no es cierto? Bien, a venir a relajarse un poco entonces. Y la verdad que es otro mimo más, es otro mimo más. Y hoy día viernes que visitamos, digamos, el centro, también están participando de un taller que ha comenzado con éxito el año pasado. Realmente el taller de recreación es un, digamos, siempre venimos con la obligación, la obligación es un modo de decirlo, de tener que hacer algo. Entonces era bueno tener un taller libre para venir a hacer lo que queríamos, o nada, o charlar o tomar mate. Así que bueno, estamos en el taller de las viernes que es muy lindo. Los invitamos que vengan, ahí sí, no es necesario pedir turno ni nada. Simplemente de 3 a 15, de 17 estamos acá reunidos. Así que solo hay que venir y traer buena onda y va a ser un momento agradable que también nos hace mucho. Las actividades que proponen seguramente van surgiendo en el transcurso de la jornada. Sí, por supuesto, están los que quieren jugar el truco, trae el chinchón, otros vienen a charlar y otros se dan mate y otros cuentan cosas. Y bueno, así pasamos dos horas que realmente nos vamos renovando. Bien, hace muy poquito también implementaron los cursos de computación aquí en el centro con, digamos, un equipamiento muy importante que tienen y con el que pudieron ampliar este servicio. La verdad que sí, la verdad que no creíamos que lo podíamos hacer, bueno, gracias a los jóvenes que están con nosotros, ¿no es cierto? Cuando vino Pitch a proponerlo, bueno, nos pareció un sueño. Bueno, si bien es tan chiquitito el espacio que tenemos y ya no sabemos más cómo hacer para estirarlo, ¿no es cierto? Pudimos colocar las computadoras y vienen al taller acá. Es muy lindo porque estamos todos juntos y vienen todos muy entusiasmados, ¿sí? Así que estamos chocho con el taller de computación también. Es venir y venir de gente continuamente. Eso, ¿cuántas personas más o menos se anotaron al curso? Sí, 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 sí. Así que estamos dando de lunes a viernes, todas las mañanas, ¿no es cierto?, dos horas y tenemos dos días por la tarde. Bien. Para que no estén tan amontonados. Si bien PAMI no tiene exigencia porque podemos venir hasta 25, no era el caso de amontonar a un montón de gente. Preferimos que estén cómodos y que sean pocos porque los adultos mayores necesitamos un poquito de atención especial, ¿no es cierto? ¿Tienen algún proyecto a corto plazo o alguna actividad? Mira, realmente siempre hay proyectos para hacer y cosas para hacer continuamente. Y lo que vinimos haciendo, gracias a Dios, ¿no? O sea, el centro está súper equipado, ya no tenemos más problemas, está todo calopacionado, todo tiene frío, calor. O sea, está lindo, conectamos el horno, pusimos el patrillero. Tenemos todo, está hermoso todo. Y ahora lo que tenemos preparado para el viernes 19, el domingo 19, perdón, es el té bingo. Vamos a hacer el té bingo que hacemos para el día del amigo. Así que ya estamos ayeres trabajando para los regalitos, para preparar todo esto. Porque no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un equipo que realmente funciona. Es admirable la gente, ¿no es cierto? Las ganas que ponen, no tenemos palabras para agradecer.